Bueno, se surtió la audiencia ante el juez de control de garantías el pasado sábado, en donde allí se declaró ilegal la captura de este sujeto por cuando estábamos frente a una persona que tiene una discapacidad auditiva, de igual manera allí ha aportado una certificación donde decían que posiblemente también tenía una discapacidad mental, entonces era difícil comunicarse con esta persona, entonces de esta manera la juez define que se declara ilegal la captura y esa persona pues queda en libertad. ¿Qué ocurre con este caso? Continúa vinculado al proceso de esta persona, eso se lo informé a través de redes sociales a muchas personas que estuvieron pendientes del caso Burbuja, continúa el proceso de indagación, investigación, la fiscalía, esto ya está en manos del grupo Gelma, entonces aún hay esperanza de que se pueda hacer justicia por burbuja, sin embargo el sistema judicial funciona así, entonces no podemos, además pues es entendible la indignación y el dolor y la frustración que esto como sociedad nos generó a todos, pero hay que entender que las penas por maltrato animal son en este momento muy débiles, entonces por eso hacemos el llamado a que esto sea el camino para que podamos presionar al Congreso de la República para que pueda ser de inmediato aprobada la ley Ángel que endurece las penas contra el maltrato animal y que especialmente situaciones de abuso sexual como las que fue víctima Burbuja no sean excartelables y que los violentadores de animales las penas superen de 36, lleguen hasta 96 meses de prisión, los salarios mínimos de las multas también sean aumentados y los procesos policíos puedan ser más rigurosos y que entonces puedan la policía ingresar a la vivienda cuando está en riesgo la integridad de un animal, entre otros componentes que tiene la ley Ángel, que es endurecer especialmente estas situaciones de maltrato animal. Precisamente sobre la ley Ángel, ¿en qué estado se encuentra en el Congreso esta iniciativa? Se radicó el 20 de julio por la senadora Andrea Padella, es la iniciativa legislativa de ella, entonces esta espera de que se pueda dar el debate, esto ya digamos es del resorte de la mesa directiva especialmente en Senado, allá arrancaría este primer debate, entonces esperamos a que citen pronto a debate para poder también desplazarnos con Burbuja hasta la ciudad de Bogotá, esto es una tarea que haremos con la familia, que le vamos a pedir que nos permita desplazarnos con Burbuja para que sea ese símbolo por la lucha contra el maltrato animal, también estará allí Ángel, un perro que fue víctima de maltrato animal en Boyacá, él también estaría en compañía de Burbuja, generando toda esta sensibilidad para que el Congreso de la República asuma como propia esta ley y la necesidad que existe en Colombia de endurecer las penas por maltrato animal. Entonces esperamos que esto avance de manera satisfactoria y que todo lo que ocurrió con Burbuja nos permita fortalecer las herramientas jurídicas que actualmente existen para poder luchar contra el maltrato animal. ¿Cuál es el estado de salud actual de la canina? Se está recuperando Burbuja, ya está con su familia, vamos a visitarla con uno de los médicos veterinarios del programa Esterilizar para Salvar, para corroborar que su estado de salud esté en las mejores condiciones. Físicamente está evolucionando, sin embargo, el daño emocional es el que más demora en repararse, los animales también terminan afectados emocionalmente, entonces es importante que podamos entender que esta situación afecta la vida, la integridad de una mascota, pero que también está afectando a una familia que en estos momentos también es objeto de apoyo psicosocial y que necesita especialmente estar rodeada por toda la ciudadanía floreciana y bueno, también de Colombia, porque eso se volvió un caso de connotación nacional para que lo rodeemos con mensajes positivos y que levantemos esa voz de protesta de que necesitamos justicia por Burbuja a través de la aprobación ley ANGEL.